¿Cómo llegas al equipo este resultado? Se hizo difícil competir labiales, no perdieron ningún partido, está intratable, tres campeonatos al hilo, pero ustedes también siguen reafirmando que son un equipo para pelear arriba siempre y que son duros de error. Sí, en el otro campeonato también tuvimos tercero, ahora segundo, pero sí hubo diferencias labiales realmente. ¿Qué es lo mejor que tiene Hospital y Grupo? El grupo, el grupo es muy unido, es muy bueno y tiramos todos para el mismo lado, así que eso es parte fundamental. ¿Hay personas que no quieren dar declaraciones del equipo? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Hay algunas personas que no quieren dar declaraciones y el técnico últimamente no ha venido a los partidos. ¿Y cómo es eso de jugar sin técnico? Claro, como cuando está igual, como cuando está es lo mismo, no aporta mucho. No influye. Bueno, felicitaciones, ¿a quién se lo querés dedicar? Bueno, para todo el equipo, que la verdad que dejamos todos los partidos, hemos venido siempre y bueno, no, nada más, para todo el equipo. ¿Y la Challenger ahora se juega o no se juega? Sí, sí, la Challenger la vamos a jugar de nuevo. Felicitaciones y lo mejor para lo que viene. Bueno, dale, muchas gracias.